El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que a 100 días de que inició su administración ya están en marcha la cuarta transformación del país y para alcanzar las metas se concretaron tres importantes reformas legales en el Congreso de la Unión. Las modificaciones logradas son la Ley de Extinción de Dominio para la expropiación de los bienes y recursos producto de la corrupción, la violencia y la delincuencia organizada, la modificación al artículo 19 para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza el fraude electoral, la corrupción y el robo de combustible y la creación de la Guardia Nacional para combatir a Lampa y garantizar la seguridad pública. Agradeció a los legisladores del Congreso de la Unión por llevar a cabo estas modificaciones constitucionales. El Ejecutivo Federal dijo que con estos primeros 100 días ya se visitaron las 32 entidades federativas y ha realizado encuentros informativos en 90 municipios, además de encabezar todos los días una reunión de seguridad pública entre las 6 y las 7 horas para después ofrecer una conferencia matutina a medios de información de lunes a viernes. Los fines de semana, detalló el primer mandatario, acude a giras por los estados. Para Estar TV Noticias, Rubén Moreno.